Yo no sé si algún día tendré que vivir sin ti, ni quiero imaginarlo, sin tu pelo regado en mi cuerpo y las manos, donde todo va a la paz, yo no sé sin tu miel, cómo acabar la noche y soñar caramelo, no sé qué habrá después del amor que me das, este río que siento, no quiero pensar, si es cosa del destino, tendré que esperar, voy a parar el tiempo, un día de estos, mientras te beso, linda voy a parar el tiempo, no te darás cuenta, ser suave y lenta voy a parar el tiempo, un día de estos, mientras te beso, linda voy a parar el tiempo, no te darás cuenta, serás suave y lenta Dicen los que saben que es mejor estar listo, que la vida da vueltas y todo cambia, y todo cambia Yo que nunca he estado tan enamorado, me quedo preso, a gusto en tu pecho Solo quiero estar, hacer largo este momento, no importa nada más Voy a parar el tiempo, un día de estos, mientras te beso, linda voy a parar el tiempo, no te darás cuenta, ser suave y lenta Voy a parar el tiempo El día de estas Dejas de regresar Y ya voy a parar el tiempo No te das cuenta Serás suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Serás suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave 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 Suave